¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Parece que hoy nos va a tocar hacerlo juntos. Ándale, concéntrate. Si al menos supiéramos cuánto tiempo van a estar afuera, podríamos saber exactamente cuánto tenemos. Pues sí, pero eso le quitaría la emoción. Y a mí me gusta trabajar bajo precio. Pues sí, se te nota. Y suenas más bien como un corredor de bolsa que como un policía. Sí, sí, igualito. Ándale, vamos. Arranquemos el plan. ¿Satisfecha con el trabajo del ingeniero? Sí, fue muy detallista. Gracias por la recomendación. Si entrara una inspección a la celda, Dios no lo quiera. Tú no lo permitas. ¿Cómo te suena mejor, querida? ¿Es evidente la entrada a tu despacho? Dímelo tú. Tus ojos bien podrían ser los de un inspector. No, no sé. Ya no te hago sufrir más. Increíble. Jamás lo hubiera imaginado. Sí, sí, ya estamos justo aquí. Lo tengo enfrente. Pues hay uno sin recubrimiento, hay otro blanco y otro rojo. ¿Estás seguro de que es blanco? Ok, a ver, espérame. Ahí voy, espérame. Ahí está. Perfecto, sí funcionó. Ok. Oye, ¿cuánto tiempo crees que le den aviso a los de la comisión? No querías un poco de emoción, ni idea. Lo importante es que el tiempo es oro. Vámonos. No pienso pagarte hasta ahora, pariente. ¿Cómo quieres que le haga así? Señor, no es mi culpa que la Luz haya ido a la mitad de la colonia. No me importa de quién es la culpa. Necesito que hagas algo. Voy a llamar a la compañía de Luz, pero no hay mucho más que pueda hacer. Usted, en cambio, pues, acompaña a su mujer y yo ahorita le traigo unas velas para que el ambiente sea más romántico. Me vale más de lo que pienso es que es romántico. Déjame traer la Luz. No tengo copas. Espero que no te moleste. La siguiente visita, además de traer vino, traeré unas copas. Eso suena bien. Me costó trabajo traerte esto. Ya sabes que con los federales todo es más complicado. Pero el investigador que contraté hace bien su trabajo. Dudo mucho que algo sea complicado para ti. Ya sabes que nunca te fallo, pero no estoy segura de que esto sea una buena idea. Bueno, es esto o seguir volando cafeterías y al menos por lo que me dijiste no es lo que tú prefieres. Ya sé lo que te dije. Y también sabes que Ferrer me mandó una clara amenaza contigo. Amenaza que no puede cumplir. Está acorralado. Sus órdenes son claras. Una orden no va a detener a Ferrer. Ya veo que la terquedad viene de familia. en ti y en tu hermano. Diego Lozano. Oficial de policía de la unidad antidrogas, experto en inteligencia y comunicaciones. Varias veces condecorado. Compañero de curso de Ferrer. Divorciado. ¿Cuántos micrófonos trajiste? Dos. Uno para el baño y otro para acá, en el cuarto. Y abusado, ¿eh? Hay que esconderlos muy bien. Estos dos no son... Ay, güey, ándale. ¿Qué, no? Muchas gracias, Doc. Y no se preocupe, me voy a tomar todas las medicinas. Escúchame muy bien, Manuel. A mí me vale madre que te duela la cabeza. Ahora mismo me vas a decir cómo es que sus c... llegaron a mi departamento. Ya te dije. ¡A mí me miras cuando me hablas! ¡Mírame! Le hablé a un amigo para que viniera a verme. ¡Ya deja de decir mentiras! ¿Qué, no te das cuenta? Que si yo no llego, en este momento te estarían echando gasolina y te estarían desapareciendo. ¿Qué, no te das cuenta? Sí, me doy cuenta. ¡No, no te das cuenta! Lo pusiste. Lo pusiste. Lo pusiste.